Alguien a piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca Vamos a controlarlo Gana Danubio Salgueiro, Danubio 2, Peñarol 1 Pocos daban algo después de la derrota con Defensor Totalmente de acuerdo Salgueiro desde la derecha ¡Gol! El Nacho Danubio está ganando porque ha sido mucho más que un Peñarol Y que futbolísticamente no ha tenido respuesta A pesar del esfuerzo que haya intentado hacer en algún momento el equipo Carbonero Que sin duda ha peleado Con eso no hay canso Dale campeón, dale campeón baja de la Tribuna América La gente de Danubio celebra el triunfo y el campeonato De varias formas Ahora con manos de rabia van Forzando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Jugó para Cavani Tiró ¡Gol! Peñarol Arrancó ganando Se quedó sin Montero Se quedó sin Ideas Se quedó sin Fútbol Se quedó sin el partido Se quedó sin el campeonato Danubio es el campeón La fiesta de los jugadores de Danubio dentro del campo de juego Los hinchas están extasiados con la imagen de sus jugadores en la cancha Mientras algunos hinchas de Peñarol no logran conformarse todavía Bueno, esto, el fútbol es así, ¿no? A veces pasa de un mal momento a un momento glorioso Así que hay que disfrutarlo Pero más que nada agradecerle a los jugadores Porque en el fútbol los jugadores son absolutamente todo Danubio le ganó a la rebeldía, a los que nos daban por muertos A los que a veces piensan que Danubio no tenía jerarquía Por más que lo ha demostrado ya infinidad de veces Y sobre todo en los últimos años Levanta a logrado también Camilo Ricard Un beso de González, ahora se abraza Con Camilo Ricard Y Rebeo, un beso de González Dale canción, dale campeón baja de la Tribuna América La gente de Danubio celebra el triunfo y el campeonato Presidente, hasta hace dos minutos el victorio de una fiesta Estaban todos cantando ¿No sale una canción? Dale canción Que arranque el presidente del campo No, 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 no estoy muy defensivo Dale campeón, dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón